Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto. Gracias por ver el video. Sin lugar a dudas creo que el ministro Carrasquilla debe asumir su responsabilidad política y por respeto al país debe renunciar, se debe ir con la reforma tributaria. Gracias por ver el video.